Muy buenos días, traders. Bueno, se cumplen los pronósticos y se cumple una de las grandes frases que siempre me vengo aplicando, que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Hoy quiero comentar un activo en el cual está cumpliendo todos los pronósticos que había comentado a inicios del año 2018 e incluso finales del 2017, como es el Bitcoin. Considero que es necesario analizar este activo después de que muchos de vosotros a través de emails y a través de YouTube me hubierais pedido que analizara cuál es la situación del Bitcoin. Bien, vamos directamente al gráfico y aquí lo tenéis. El Bitcoin, 4.562 dólares que vale ahora mismo, que sigue en un desplome espectacular desde el pasado 10 de noviembre, 11 de noviembre, donde viene, atención, aquí 1.900 dólares de caída después de haber caído ya más de 13.000 hasta prácticamente la pasada semana. Bien, el Bitcoin se está desplomando, eso es algo evidente. La pasada semana habíamos buscado un corto muy bueno, un corto muy bueno de que si perdían los 6.200, literalmente, iniciaba un desplome mayor. Habíamos cogido este movimiento, pero esta pasada semana también quise aprovechar aquí una entrada perfecta, una entrada perfecta en la cual después de un triángulo simétrico de continuación bajista, después del movimiento hicimos una nueva entrada y desde aquí el Bitcoin pues le hemos ya sacado otros 1.000 dólares de caída. Bien, este movimiento, este movimiento que está teniendo el Bitcoin y que podéis ver que es algo, bueno, en gráfico diario evidente, que puede ver solo un ciego, puede ver evidentemente que esto es bajista, pero vamos a ver hoy cómo, primero unos pronósticos que había comentado en diciembre, en diciembre, cuando el Bitcoin estaba por aquí, vamos a ver que había comentado hace más de un año sobre el Bitcoin y cómo había advertido, ¿vale?, de esta catástrofe que se venía. Y luego analizaremos, porque aquí vamos a destacar en este vídeo hoy un poquito ciertas personas que se habían quedado enganchadas en el Bitcoin a niveles altos y cómo evidentemente tanto mi libro del tulipán al Bitcoin, ¿vale?, que puedes conseguir en lulu.com, sobre burbujas de la historia, de cómo comparaba el suceso de que el Bitcoin se iba a desplomar igual que se desplomó el tulipán, cómo esas personas que evidentemente mi libro, mis argumentos y mis entrevistas que estaba realizando a inicios del 2018, de hecho advirtiendo a miles de personas, cuidado con esto, ¿eh?, cuidado con el Bitcoin, no es oro todo lo que reluce, cómo mis intereses, evidentemente, y mis pronósticos iban en contra de sus intereses, evidentemente, pues intentaron atacar, desprestigiar, y hoy tocaba de alguna manera poner a cada uno en su sitio, ¿vale?, y separar un poquito el grano de la paja, es decir, separar y ver claramente qué personas son profesionales y cuáles, en redes sociales cualquiera se puede poner a marcar dos o tres líneas, decirse o llamarse a sí mismo profesional, ¿vale?, y ver o inducir a grandes errores donde se puede observar, y os voy a demostrar hoy, cómo esas personas no saben entender absolutamente lo que es, lo que en Barrio Sésamo sería, esto sube y esto baja, ¿vale?, lo que Coco, el famoso personaje de Barrio Sésamo, nos decía, ahora estoy subiendo y ahora estoy bajando, pues bien, pues hay personas que parece que con 50 años todavía no lo han entendido, vamos a explicarlo en ese aspecto, bien, quiero comentaros, antes de nada, para poneros en movimientos previos de lo que había pasado, que en febrero del 2018, en directo en los informativos de televisión de Galicia, yo estaba hablando de los peligros del Bitcoin, estaba presentando mi último libro, por aquí en el momento, del tulipán al Bitcoin, y era el primer libro en España, el primer libro ilustrado donde detallaba claramente que el Bitcoin iba a ser la siguiente burbuja, ¿vale?, de ese año, del 2018, y lo comparaba con el caso del tulipán, y voy a explicar luego posteriormente por qué, ¿vale?, por qué estaba así, bien, aquí está el vídeo que podéis verlo en los informativos de Alberto Chan Broker de Bolsa, aquí estaba explicado y detallado un poco, si lo queréis buscar, este vídeo de cómo explicaba los peligros del Bitcoin, en ese caso, bien, por otro lado, también, en Movistar, ¿vale?, en másquenegocio.com, también por aquella fecha, 27 de febrero, ¿vale?, estaba hablando de que se estaba creando una mayor crisis financiera que la anterior, y sobre todo, estaba hablando aquí del tulipán al Bitcoin, que mi último libro sobre las burbujas financieras, y lo más importante de todo esto, es que aquí estaba explicando claramente, ¿vale?, estaba explicando aquí claramente, podéis, ya digo, aprovechar, leer bien la entrevista, con tranquilidad, ¿eh?, pero había una frase que se había destacado, que era que el comportamiento en la especulación siempre es igual, solo cambia el activo que se compra, es exactamente igual, y aquí había reconocido que el comportamiento que se estaba realizando en el Bitcoin era exactamente igual, por muchos novatos, exactamente igual que el que hubieran acciones de terra en España, en el año 2000, la burbuja de Wall Street en el año 1929, la burbuja de los tulipanes del año 1630 al 37 en Holanda, todos, todos exactamente igual, ¿vale?, y este patrón de que hay mucha gente que desconoce, que habla por hablar y que no sabe absolutamente, le preguntas, ¿qué es la tulipomanía?, no se entera de nada, supone que igual es la última canción de moda del año, en fin, pues cuando no hay estudio de fondo, evidentemente, pues dice uno, no, no, es que este compara esto, si aquí hay blockchain, si aquí hay otro, no, no, es que una cosa, como os digo yo, es la tecnología y otra es el precio, una cosa es telefónica empresa y otra es el precio de la acción de telefónica, porque el que invirtió en telefónica desde el año 2000 y va a largo plazo está perdiendo dinero, ¿vale?, entonces esa es la realidad que tenemos que tener en cuenta, el que invirtió en Banco Santander desde hace seis años está perdiendo dinero también y por mucho que el Banco Santander sea uno de los principales bancos del mundo, tenga oficinas, etc., es que una cosa es el precio y otra la empresa y en este caso aquí mucha gente que había quedado, se habían quedado enganchada en el bitcoin a niveles de 18.000, 19.000, 16.000, 15.000, pues evidentemente cuando uno pierde, ¿sabéis lo que hace?, busca argumentos fundamentales de por qué esa inversión va a largo plazo, ¿vale?, pero hoy os voy a explicar algunos vendemotos, algunos cantamañanas, que donde sufrió ataques en Twitter, hablando, destacando esto, contra el libro, contra, directamente, contra mis análisis, y quiero comentar qué había dicho yo primero en YouTube, cuál es la realidad, ¿vale?, porque al fin y al cabo, ¿vale?, la charlatanería se supone hablar por hablar, yo hablo, yo digo y tal, no demuestro y luego el tiempo no me da razón, bien, el profesional supone yo hago una cosa, la demuestro, la explico y luego vemos qué sucede, bien, ya de entrada os comento, aquellos que queráis, como digo, aprender y estudiar de verdad las burbujas financieras, al margen del que se queda enganchado en un Bitcoin a 15.000 y luego intenta argumentar que se va a ir a 40.000, como vía auténticas burradas que se decía por ahí, que se va a los 100.000, que va a valer un millón, eso era un auténtico empapelamiento total para distribuir al novato, el novato, que se lo cree, y el novato merece por ello perder dinero, ¿por qué?, porque se lo cree, porque no le interesa formarse, quien no se forma va a perder el dinero en bolsa, y ese dinero, ¿a dónde va a ir?, a la mano del que está formado. Mi libro, evidentemente, este libro, que la verdad me siento súper orgulloso de él, fue uno de los más criticados en España, porque fue el primer libro en España en contra del Bitcoin, el primer libro que en plena burbuja, cuando el Bitcoin valía 18.000, 19.000 dólares, sale mi libro, cuando todo el mundo estaba hablando de burguerías del Bitcoin, sale a hablar de explicar que va a ser una burbuja exactamente igual que el tulipán, y que al final del tiempo me dio la razón, 80% de caída anual en un activo, algunos ignorantes, y hay que llamarlo así, ignorantes, hablan de corrección. La corrección es el 61.8% de los retrocesos Cibonacci. Yo invito a mucha gente, novato sobre todo, que cuando hablan de corrección, estudien lo que es una corrección en una tendencia alcista, y estudien lo que es una corrección en una tendencia bajista. No se habla, yo opino que esto está corrigiendo. No, no, esto no es opinión, esto no es opinar, la tierra es plana, la tierra... No, hay que demostrarlo, ¿vale? Y las correcciones siguen unos patrones, y alguien que no sabe ni lo que es un patrón de trading, evidentemente no puede hablar de una corrección. Pues bien, vamos primero a ver en este vídeo, que decía por aquel momento, por un 26 de diciembre del 2017, 26 de diciembre del 2017, antes de iniciar el año, escuchar estos 30 segundos, donde titulaba en este vídeo, Bitcoin, futuros, porque hablaba de los futuros de incorporación del mercado de futuros de Chicago, burbujas y tulipanes. Escuchar 30 segundos. ...dólar, ¿vale? Llegando, pasadas semanas atrás, a los 19.000 dólares, ¿vale? Es una auténtica burbuja, ¿vale? ¿Y por qué explico que es una auténtica burbuja? ¿Sabes cómo se puede reconocer una burbuja? Una burbuja se reconoce cuando primero compra el inversor profesional, posteriormente se añade el inversor medio, y finalmente acabas viendo como el inversor más novato, que jamás ha invertido un solo céntimo en la bolsa, lo ves hablando y recomendando compra del Bitcoin, ¿vale? Cuando es un boom, donde todo el mundo lo podemos ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, periódicos, cuando todo el mundo está hablando del Bitcoin, ¿vale? Es exactamente ahí cuando va a estar muy cerca esa siguiente burbuja. Ahí queda un tema muy importante. El Bitcoin empezó este año, pues ya digo, en un momento muy fuerte, y se argumentaba o argumentaban los defensores que van de cabeza, ya digo, cuando existen burbujas, los inversores últimos en entrar en una burbuja especulativa son realmente los más aférrimos defensores, más que nada por desconocimiento de cómo funciona un ciclo de una burbuja financiera de cualquier activo, de cualquier activo. Podemos estar hablando de unas acciones de terra, ¿vale? Podemos estar hablando de la burbuja de los mares del sur, podemos estar hablando de la gran burbuja de los tulipanes, por cierto, la burbuja de los tulipanes, nada, se dice que no se puede comparar a la del Bitcoin, totalmente cierto. El Bitcoin es una burbuja mayor a la de los tulipanes. Ya está por los datos como que ahora mismo, si realmente se desplomara el Bitcoin, sería la mayor burbuja de la historia. Bueno, pues ahí estaba evidentemente detallado el pronóstico que estaba comentando 26 de diciembre del 2017. Pero luego quiero hablar aquí de un tema súper importante donde por el 13 de marzo, 13 de marzo del 2018, ¿vale? Vamos a ver, 13 de marzo del 2018, estaba comentando si caerá el Bitcoin a los 3.800. Por aquel momento el Bitcoin estaba en 10.000, entre 10.000 y 11.000 dólares, ¿vale? Actualmente, vamos a ver que igual, actualmente está en 4.500, va a una velocidad espectacular, bueno, lleva en práctica, igual llega antes de que termine yo este vídeo, cuidado con ello, pero bueno, nada, lleva en prácticamente 4 días, 1.000 dólares de caída, 4.500. Bien, escuchad lo que estaba comentando aquí y cómo pronosticaba un 13 de marzo, cuando el Bitcoin estaba entre la zona de 10.000 y 11.000, que íbamos a poder ver seguramente los 3.800. De la zona de los 11.000, estar desarrollando un nuevo movimiento bajista, donde si cumple este patrón de los tres mínimos, de los dos anteriores mínimos que los ha roto, este, en el caso de romperlo, nos iríamos al objetivo que os estoy comentando, ¿vale? Aproximadamente este objetivo de la zona del 3.800, 3.700 dólares por onza, donde tenemos aquí un gap pendiente de cierre, en el caso del Bitcoin, ¿eh? Aquí lo tenemos. Mucho cuidado, porque esta zona del 3.800, niveles inferiores a los 4.000 dólares, ¿qué podemos ver en las próximas semanas en el Bitcoin? Aquí os dejo mi análisis, zona de los 3.800, 3.700 dólares, el Bitcoin, donde efectivamente, una caída del 85% que habría supuesto desde mediados de diciembre, cuando os comenté, mucho cuidado cuando el Bitcoin entrara, en el Chicago Mercantile Exchange, en el Chicago Board Option Exchange, el mercado de futuros de Chicago, cuando... Pues ahí estaba, clarísimamente marcado y advertido el 13 de marzo. Pues bien, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, una vez que, en el caso del Bitcoin, acaba de perder ahora en directo los 4.500, seguimos, ¿vale? La pasada semana, busqué aquí una entrada desde el 11, 12 de noviembre, estaba en la zona del 6.400 y estaba comentando en directo, incluso en Instagram, que si perdíamos la zona del 6.200, que era importante ese nivel, porque desde ahí se podía iniciar un movimiento muy fuerte de desplome e ir a atacar los 5.900. Se había desplomado en aquel momento en directo, ¿vale? Había cogido aquí un corto muy, muy potente y a mayores de esto, a mayores de esto, no solo no me conformé a buscar ese corto, sino que después de aquí se formó un triángulo simétrico, ¿vale? de un triángulo simétrico en el cual, tras perderse, aquí en movimiento, aquí volvió otra vez mucha gente novata, decir, no, es que ahora es un momento de comprar, ahora es barato, ahora es barato, ahora es barato, es barato, es barato, ¿verdad? El movimiento, el clásico movimiento del que se queda pillado en un activo hasta perderlo todo y perderlo todo, como digo yo, merecidísimo, cuando se compra un activo que solo marca máximos y mínimos decrecientes, pues bueno, ahí está. Activo aquí un triángulo simétrico, a la baja hace pullback y aquí hacemos otra entrada, otra entrada en la cual desde el 16, desde el 16 de noviembre, estamos hoy a día 20, desde el pasado viernes simplemente, no está mal, en tres días, van ya otros 1140 dólares de caída en el Bitcoin, que sigue desplomándose. Pues bien, vamos a ver hoy ahora que evidentemente todo este tipo de información, análisis, para operar y leer bien el mercado, no leerlo porque me he quedado enganchado en el Bitcoin en máximos y ahora intento buscar alguna excusa y me leo y me voy a tragar todas las noticias que hablen bien del Bitcoin y la que hable mal, eso es malo, eso no existe, ¿vale? Ese es el típico comportamiento del que pierde en bolsa. Busco algo que me apoye y que mi análisis porque yo necesito que el Bitcoin, hacerme creer que el Bitcoin va a llegar a 50.000, a 100.000 y me voy a destacar, voy a destacar las noticias buenas y la noticia optimista o la real, de alguna manera, que igual esto es una tendencia bajista, esa no me la voy a creer porque eso es malo, eso es falso y eso es ser alguien que no sabe de bolsa. Bien, pues os comento un poquito, quiero que veáis después de estos dos análisis, marcando, como digo yo, la charlatanería es el que habla por hablar, un profesional es el que marca, y os pongo aquí la fecha de diciembre, 2017, marzo del 2018, expliqué primero la burbuja que iba a explotar, segundo objetivos del Bitcoin y quiero que veáis aquí a ciertos personajes, ¿vale? como estos, donde comentaban aquí, bueno, que ya hablaríamos 31 de diciembre, de momento que sigue esperando que el Bitcoin baje los 3.900, 4.000 que había comentado hace un año, etcétera, 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 ¿vale? Cosas, por ejemplo, como esta, por marzo, hay quien dice que es, evidentemente refiriendose a mí, hay quien dice que es una burbuja y que bajará a 2.800, 3.800, perdón, ahí lo tienen, incluso lo comparan con los tulipanes habiendo escrito un libro, bueno, primero debe aprender a escribir correctamente para que luego pueda hablar de otros que escriben libros, ¿vale? y pone aquí lo importante otros dicen que está claramente bajista y que caerá con muchísima fuerza no debería no debatiré sobre ello juzguen ustedes si lo ven bajista bien, 21 de marzo vamos a 21 de marzo para ver ¿vale? por aquí bien, pues el 21 de marzo el bitcoin estaba en 9.000 después de activarse un gran doble techo un pullback donde el objetivo de este doble techo era ir a caer mínimo unos 2.500 dólares ¿vale? ir a buscar este movimiento de bajada desde aquí se puede ver claramente como hay máximos decrecientes primer máximo segundo máximo decreciente mínimo mínimo decreciente mínimo decreciente es decir esta persona aquí dicen júzguelo ustedes mismos esto es una clara tendencia bajista quien nos ve esto por favor que se retire en los mercados porque va a ser un perdedor nato y el dinero va a ir a alguien que sepa 4 líneas ¿vale? porque aquí si se traza mínimos máximos y mínimos decrecientes ¿vale? no hace falta ni trazarlas bien para ver que esto es un canal bajista pues bien aquí 21 de marzo se comentaba bueno esto es un juzguen ustedes decir esto lo ven bajista evidentemente es que quien no vea bajista este movimiento aquí de los 9.000 pues nada oye sigue cayendo ¿vale? más de un 50% de caída después de haberse desplomado en prácticamente hay unos meses 9.000 dólares bien pues esta es la idea esta es la idea de de algunos que hay que tener mucho cuidado de personas que comentan y comentan cosas y luego uno se da cuenta ¿vale? de que la diferencia entre el grano y la paja la diferencia entre el que quien es profesional y el que se queda enganchado hablan 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 por intentar buscar algún tipo de compensación algún tipo de hablar atención aquí caídas prepárense para unos días veremos bitcoin en 13.000 quizás antes de fin de mes 17.500 17.500 marzo ¿sí? y vamos a ver esos 17.500 lo único que vamos a ver es un castañazo del siglo ¿vale? pues nada ahí lo teníamos el movimiento y como os comento últimos movimientos octubre ¿vale? pero atender aquí porque esto ya digo va bastante más allá de los movimientos como veis este es un personaje un poquito pesadito ¿vale? excitándome de tener algo bueno contra mí o a lo mejor le molesta que personas como yo hayamos sacado un libro contra el activo ¿vale? personajes luego que le siguen del Bitcoin cuando van a 30.000 cuánta mil y atentos aquí porque esto ya es un poquito de traca ¿vale? hablando aquí Bitcoin rompiendo importante al alza etcétera ¿vale? en una clarísima tendencia bajista pero la clave de esto es las auténticas locuras que se comentan aquí Bitcoin sigo consolidando apoyándose espero impulsar al alza que lo lleve a 6.640 ¿vale? 10 de noviembre aquí atención 10 de noviembre con su super análisis mi opinión es que irá para arriba con fuerza bien 10 de noviembre 10 de noviembre estaba yo aprovechando unos cortos que iban a venir después aquí está aquí es donde iba a ir el Bitcoin para alza con fuerza desplome de 1900 dólares con esto que quiero digáis que veáis ¿vale? veáis gente dicharacheros charlatanes que existen que no tienen absolutamente idea de lo que se habla que se critican libros como el mío donde el tiempo da la razón y que se critican análisis entrevistas profesionales profesionales que marcan evidentemente que quien escucha profesionales pues evita grandes errores grandísimos errores en los mercados pues por eso con todo ello y aprovechando aquí que sigue el Bitcoin desplomándose 4.480 atención Javi tanto que habías comentado a lo mejor me quedo corto y esos 3.800 que te había comentado pues nada a lo mejor son bastante real me quedo a lo mejor bastante corto con el movimiento así que nada aquellos que queráis como digo yo formaros de forma profesional y aprender cómo detectar burbujas que esa es la clave de esto cuando una persona detecta una burbuja sabe hacer dinero sabe hacer dinero en movimientos cortos y del tulipán al Bitcoin libro que podéis conseguir en lulu.com aquí lo tenéis 138 páginas ilustradas sobre las principales crisis financieras de la historia ahí tenéis el super movimiento que viene y aquellos que queráis formaros conmigo en esa formación del Trilling VIP one to one de dos o tres días de formación profesional gane dinero en bolsa arroba hotmail punto com 4.460 dólares el Bitcoin iniciamos el vídeo en los 5.000 pues nada 40 dólares nuevamente de caída y nada estamos muy cerquita estamos muy cerquita de esos 3.800 que era una cosa imposible y os voy a cerrar con un análisis nuevamente otro análisis profesional que os comento cuando atención cuando hay una tendencia bajista y hay que entenderlo que es una tendencia bajista máximos y mínimos decrecientes la diferencia entre el que habla por hablar y la diferencia del que explica os detallo aquí una cosa cuando hay máximos y mínimos decrecientes aquí viene una tendencia bajista máximos y mínimos decrecientes y aquí se había formado y aquí se había formado una un triángulo descendente un triángulo descendente es un triángulo de continuación de tendencia es decir continuación de qué tendencia de tendencia bajista ¿vale? pues entonces ¿esto qué significa? que el bitcoin baja rango lateral rango lateral preparo aquí una estrategia para seguir vendiendo porque aquí si hago un movimiento de bajada mucha gente deja de comprar después de haberle vendido todo al novato pues ¿qué hago? hago un movimiento lateral para empaquetarle todo y ver personajes como los que os he comentado en redes sociales que aquí se ponen a comprar que dicen que esto va a subir etcétera etcétera y cuando se ha distribuido bien ¿vale? por agotamiento del tiempo ¿qué se prepara? se prepara una figura que es máximos decrecientes con mínimos al mismo nivel ¿vale? ahí está el movimiento que este es un movimiento de libro este es un movimiento para cazar a novatos ¿vale? novatos que aquellos que decían que el libro era una tontería pues bueno pues ahora ya está ahora el dinero que están perdiendo ellos ¿a dónde viene? a mi cartera a la cartera del que se posiciona corto en las burbujas y así funciona el mundo afortunadamente que el listo gana al no listo de toda la vida yo me alegro mucho por mis alumnos que se ha advertido claramente el movimiento del bitcoin y que están aprovechando ellos también los movimientos cortos como tiene que ser pues bien aquí lo tenéis triángulo descendente ¿eh? triángulo descendente ¿y qué pasa con este triángulo descendente? que cuando el precio atención rompe lo voy a poner aquí en un triángulo para que lo veáis bien cuando el precio rompe este triángulo que es 1 2 y 3 fijaros que prácticamente la bolsa es de barrio sesamo algunos no lo llega ni a catar esto pero lo que os comentaba de arriba abajo pues como os lo expliqué y algunos no lo entienden aquí está y aquí colocamos atención el movimiento ¿veis este triángulo? pues bien se coloca y cuando el precio rompe nos marca un nuevo movimiento a la baja ¿vale? movimiento ahí lo tenéis a nivel de los 2.000 dólares ¿vale? a partir de aquí se proyecta un nuevo movimiento desde los 5.800 5.900 el perder en semana ese movimiento nos da movimiento posterior y ahora pues eso el movimiento que había comentado hace un año de que el bitcoin iba a ir a los 3.800 dólares ahí lo tenéis a un pasito que estamos ahora a 4.460 ejemplo de profesionalidad demostración como digo teniendo también un par bien grande para inicios de año sacar el único libro en España en contra del bitcoin teniendo muy claro por experiencia y conocimiento profesional de lo que iba a ocurrir ahí lo tenéis del tulipán al bitcoin posicionamiento corto como os digo cuidado con la charlatanería que hay en twitter que el don del tiempo pone a cada uno en su sitio el dinero que pierde el novato recordad quien lo gana el profesional os recomiendo como os digo mi libro para que evitéis caer muchas veces en manos de estos novatos un cordial saludo y nada yo voy a seguir disfrutando de estas caídas en el bitcoin que por cierto sigue aumentando 4.446 pues nada a seguir disfrutando de estas caídas un cordial saludo se despide Alberto Chan director general del gurú del trading y por supuesto os invito a compartir este vídeo en vuestro canal darle a like poner comentario y compartirlo en vuestras redes sociales todo el mundo debe saber evidentemente de forma clara la auténtica realidad del bitcoin que algunos sigan esperando los 100.000 dólares que otros estaremos ya a dólares de cumplirse el objetivo pronosticado un cordial saludo